Hola doctora, buenas noches para usted. Buenas noches Joana. Gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde en Conversando con Giu. Muchísimas gracias por aceptar platicar con todos nosotros. Bienvenidos a todos los que se están uniendo en esta tarde. Como verán, tenemos a una gran invitada desde Argentina, a la doctora Tamala Rubilar, con quien estaremos hablando de erizos de mar, una alternativa para combatir el COVID-19. Para todos los que no conozcan a la doctora Tamala Rubilar, ella es investigadora del CONICET, directora del Laboratorio de Química de Organismos Marinos, IMPAR, de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Es vice-rectora del CECIMAR, CONICET, en Puerto Madre, Chibur, Argentina. ¡Oh, me cansé nomás de todas las cosas que nombraste! Trabajo mucho. Así es, trabaja mucho. Para los que no saben, pues es licenciada en Ciencias Biológicas, doctora en Biología por la Universidad Nacional de Comahue. Es uno de los miembros fundadores del Congreso Latinoamericano de Quinodermos, además que es socia fundadora de la Red Iberoamericana de Quinodermos. Ha enfocado su investigación en equinodermos durante lo largo de su carrera. Es especialista en fisiología y en los últimos años se ha enfocado sus investigaciones en acuacultura y en aspectos éticos que involucra trabajar con invertebrados marinos. Bueno, yo te quería agradecer mucho por el espacio. Nos conocemos de los Congresos de Quinodermos y te quería felicitar por la iniciativa. En esta pandemia, generar estos encuentros me parece que es genial para sentirnos unidos a pesar de la cuarentena en la que estamos. Así es, muchas gracias, doctora. Y bienvenidos todos los que se están uniendo. Bueno, pues para comenzar con esta charla, vamos a iniciar con la pregunta obligatoria a la que les he hecho a todos los invitados que han estado aquí conmigo, que es, ¿cómo fue su historia, doctora? ¿Cómo fue que usted se decidió por estudiar Biología? Bueno, hay que agradecérselo a mi hermano mayor, a Cristian. Ok. Sí, mi hermano siempre me pedía que lo ayude, ¿no? A mi hermano le gustaba criar peces, peces escalares. Creamos peces escalares que es bastante difícil, construyen sus propios nidos, hay que tener mucho cuidado con las condiciones, y yo era lo que se dice en Argentina el che pibe, lo ayudaba a hacer todo. Y al final, cuando él se aburría, porque siempre fue muy inquieto, yo me quedaba cuidándolos, y me quedaba viendo cómo crecían, y cómo, no sé, todos los cambios que iban teniendo, y siempre, siempre ahí me fascinó. Y desde ese entonces quise ser bióloga, digamos. Y después tuve la influencia de un profesor en el secundario, que él era becario con ICET, era un físico, Enzo se llamaba, y fue él el que me incentivó a meterme en todas las ferias de ciencia. Y ahí encontré que la biología y la ciencia era como lo veía. Y así empecé. Así empecé. ¡Guau! ¡Qué bonita historia! Así que, gracias a su hermano mayor, lo tenemos ahora aquí en este mundo de la biología. Y le mando saludos a Cristian, que seguro está mirando. Sí, saludos a Cristian. ¿Y cómo fue el paso por el que usted llegó a trabajar con equinodermos? ¿Cómo fue ese proceso? Fortuito fue, en realidad. Yo siempre fui una estudiante muy inquieta, me aburría en las clases teóricas. Entonces, no era una persona de ir a todas las clases teóricas, sino a los laboratorios y a las que había que trabajar, y estudiar mucho de los libros. Y entonces, tenía un poquito más de tiempo libre de lo que debería tener, porque no iba a clase. Y entonces empecé a molestar a una investigadora, que ustedes la conocen, Enriqueta Díaz de Vivar, que en ese entonces Enriqueta estaba haciendo su tesis doctoral. Y ella hacía su tesis doctoral en metabolitos secundarios de una estrella de mar, a los ticaster capense. Y entonces yo le empecé a decir si la podía ayudar, si la podía ayudar, si la podía ayudar. Yo estaba recién en segundo año, y a ella le parecía como que era muy pronto. Pero como soy insistidora, logré que Enriqueta me diga, bueno, está bien, venía a ayudarme al laboratorio. Y ahí empecé a trabajar con ella, y durante como dos años trabajamos con placas de TLC, y extracción de lípidos, y cromatografías, y columnas, y todas las cosas muy químicas. Ella estaba haciendo su doctora en química. Y entonces llegó un punto en donde yo dije, bueno, pero yo no quiero estar con todos los animales muertos, quiero trabajar con animales, quiero ver. Y entonces me derivó, me dijo, bueno, andate a trabajar también con una bióloga, la doctora Catalina Pastor, y con Catalina, ella trabajaba con nematodes, nada que ver, pero era una investigadora que creían que había que abrir nuevas líneas de trabajo. Y los equinodermos en Argentina, después de que falleció Irene Bernasconi, prácticamente fueron abandonados. No había gente que los estaba estudiando. En la década del 90, principio de los 2000. Y entonces ahí fue cuando ella me dijo, bueno, si vos podés conseguir las estrellas de mar, yo te ayudo a hacer una tesa. Eso significaba ir a bucear, ¿no? Entonces yo volví a mi casa, y le dije, en ese entonces, hoy es mi marido, pero en ese entonces era mi novio, Francisco, tenemos que aprender a bucear. Entonces nos tomamos un curso de buceo, aprendimos a bucear, fuimos al mar, busqué las estrellas, se las llevé al laboratorio a Catalina, y le dije, acá están, me enseñás a trabajar. Y entonces así empecé a trabajar con el ciclo reproductivo y bioquímico de Alosticaster Capensis, que fue mi especie de estudio durante toda mi tesis de licenciatura y doctorado. Y bueno, me enamoré, no me fui nunca. Y en esa época fue donde conocí a Martín Brogger, vos lo entrevistaste también al Tincho, y nosotros éramos como, junto con Damián Gilde y Comodoro, éramos como los tres que trabajamos en equinodermos de esta generación, ¿no? Ahora, por suerte, en Argentina hay mucha gente trabajando. Así que bueno, esa es un poco la historia de cómo me encontré con los equinodermos. Qué increíble, o sea, ¿y cómo fue que usted tomó la iniciativa e insistió para que esta doctora la aceptara y le enseñara todo? ¿Y cómo posteriormente usted se preparó? O sea, fue a bucear, fue por sus organismos y todo. ¡Guau! Felicidades, doctora. Eso era amor por esa equinodermos. Sí, totalmente. Soy de tener iniciativa. Eso es algo que me conectó. Sí. Claro. Y bueno, vemos que los equinodermos son cinco clases, y para usted, ¿cuál es su clase favorita? Así con la que más le gusta trabajar. La verdad, el equinoideo. He trabajado con estrellas, he trabajado con ofiuros, con pepinos y con erizos de mar. Y los erizos son los que más me llaman la atención. Y mirá que estudié procesos de regeneración en Estrellas de Mar. Complejo, sistema que lo hay. Pero los erizos de mar me, no sé, son como animales que todavía me falta mucho por descubrir. Entonces siempre me llama mucho la atención, que parecen pinchudos, feos, ¿no? Pero no, cumplen funciones extraordinarias en el océano, indispensables. Así es. Y también, bueno, pueden brindarnos soluciones para la salud, pueden brindarnos alimento, o sea, son para mí un organismo muy noble, además para cultivarlo, y bueno, y la verdad que son mi clase preferida. Le apoyo totalmente, yo también soy tínic y no hay de erizos de mar. Bueno, y hablando de estos organismos, justamente ahora sí como lo dice nuestra plática, erizos de mar, una alternativa para el COVID que ahorita es como el tema mundialmente. ¿Cómo se da este descubrimiento al que usted llega con su equipo de trabajo, doctora? ¿Nos puede platicar un poco de todo el proceso? Sí, por supuesto. Hay mucho marco teórico, esa es una de las cosas que hay que considerar, no es un descubrimiento fortuito o algo que se nos ocurrió un día para el otro, sino que hay un recorrido muy grande sobre el conocimiento de las moléculas que tienen los erizos de mar. Este recorrido lo hicieron un grupo de rusos que lo lidera Natalia Mishenkenko y Fedoroyev, son dos rusos que están trabajando desde, no sé, finales del 2000, en los 90, perdón, y durante todo el 2000, y sobre los cuales, inclusive ellos han desarrollado dos medicamentos. Uno para el ataque al corazón y el otro para el glaucoma. Entonces hay mucho marco teórico sobre los beneficios para la salud que tienen los huevos de los erizos de mar. Además, si uno, por ejemplo, mira en la cultura oriental, los erizos de mar aparecen ya en el materia médica de 1694, en donde la dinastía, sí, la dinastía Qing, si no me quiero equivocar, los utilizaban hasta para la impotencia, problemas del corazón, caída del pelo, impotencia, eran recomendados, no las gónadas específicas de los erizos de mar, sino las espinas y las testas molidas. Porque esas son las que tienen los pigmentos, ¿no? Entonces, eso es el conocimiento que había alrededor de que los pigmentos que tienen los erizos de mar en su esqueleto y en sus espinas tienen beneficios para la salud. Lo que pasa con nosotros y con la especie que trabajamos, que es Arbacea Dufresni, es que es un erizo medio raro, ¿no? Es un erizo que, en vez de acumular estos pigmentos en su caparazón y en sus espinas, lo hace en sus huevos. Esto le da una ventaja biológica y ecológica competitiva muy grande, por eso Arbacea Dufresni se distribuye desde el río de la Plata hasta Puerto Montt, dando vuelta por Tierra del Fuego y alrededor de las Islas Malvinas. Es una distribución amplísima y es la única especie que es subtropical. Y eso, una de las razones es porque protege a sus huevos con sustancias muy poderosas que son básicamente antioxidantes, que los protegen de la radiación solar, de los cambios de temperatura, que tienen acciones antimicrobianas y antivirósicas naturales, entonces protege tanto a la larva como al huevo, para que pueda durar más tiempo en la columna de agua y distribuirse. Entonces, nosotros veníamos trabajando con esas moléculas que acumulaban en el huevo y buscando diferentes funciones. El año pasado ya habíamos comprobado que tenían actividad antimicrobiana, lo teníamos, comprobaban en laboratorio, bueno, tienen actividad antioxidante también, y había una publicación de Natalia Mijenkevko y Pedro Oyev que hablaban sobre su capacidad para trabajar en contra del herpes, el virus herpes. Y el virus herpes es un virus de ARN mensajero, que tiene también una cubierta parecida, el coronavirus y algunas características muy generales, por supuesto. Entonces, cuando apareció la pandemia y el SARS-CoV-2, en nuestro país, el ministro de Ciencia y Tecnología, el doctor Salvareza, hizo un comunicado que nos llegó por email a todos los científicos del país, que si nosotros teníamos alguna investigación que podía ser orientada a COVID, que por favor pongamos los esfuerzos en ese tema. Y entonces nosotros con el equipo dijimos, bueno, no somos ni lentos ni perezosos y somos muy inquietos. Entonces, esto de quedarnos en casa sin hacer nada no nos cuadraba. Entonces empezamos a ver, bueno, desempolgamos todos los cuadernos que tenemos, toda la información que tenemos a ver si podemos encontrar algún uso contra el coronavirus. Pero nos encontramos que estábamos medio cleco, nos faltaba gente que supiera un poco más del tema. Entonces, nos unimos a una viróloga, la doctora Elena Barbieri, y nos unimos a una especialista en análisis incílico en química computacional que es Ayelen Gásquez. Ella es una becaria doctoral argentina que quedó varada en España. Entonces, lo que hicimos es lo que hacemos siempre, trabajo interdisciplinario. Cuando nosotros no sabemos algo, nos unimos con gente que sabe y ampliamos el equipo. Ampliamos la red, ampliamos el círculo y nos beneficiamos todos, porque, bueno, el conocimiento es así, si uno se lo guarda, no crece para nada, si uno lo comparte, ese crecimiento crece. Entonces, nos pusimos a trabajar con Ayelen y con Elena, siguiendo los mismos protocolos que dice la NIH, haciendo todo como corresponde, y ahí lo que encontramos fue que los pigmentos que genera Arbace Dofresni, las espinocromas específicamente, eran capaces, desde el punto de vista de química computacional, de inactivar dos de las proteínas más importantes que tiene el SARS-CoV-2. Una, en la spike, que es la que hace que el virus ingrese a las células, o sea, se une al receptor AC2, y lo que nosotros podemos ver computacionalmente es que podemos interrumpir esa unión. Y después, por el otro lado, la otra proteína que es la main protein, que es la proteína más importante porque es la que hace que el virus se pueda replicar, es la que rompe las proteínas que tiene el propio virus y se adueñan de nuestra máquina. Y entonces, con esa proteína, lo que vimos que directamente lo que podíamos hacer es evitar suplivar. Entonces, cuando uno evita que la proteína tome la conformación que tiene que tomar, la inactiva. Entonces, después de que encontramos eso y que nos dieron valores mejores que los que estaban publicados en revistas Nature sugiriendo drug reposition, o sea, nos dieron valores muy buenos y nos asustamos, ¿viste? Cuando algo da muy bien uno dice, decimos una cosa mal, tenemos ganas que nos dé bien, entonces, bueno, lo revisamos varias veces y lo mandamos a gente que sabe como para que nos cacheteen y nos digan, no, hicieron esto mal, no, se olvidaron del otro. Y no fue así. En cambio de decirnos eso nos dijeron, vayan por el in vitro. Y ahí dijimos, guau, bueno, si tenemos que ir por el in vitro, vamos. Entonces, bueno, nos presentamos a varias convocatorias de financiamiento que no nos han salido, básicamente porque lo nuestro es muy innovador. Entonces, lo que nos devuelven los revisores es que les parece que estamos muy lejos de llegar a la terapia, o que es una molécula de un erizo de mar nos pusieron en una. Y sí, claro. Lo que pasa que falta ese conocimiento sobre que nosotros lo ponemos igual en las convocatorias, no es que no lo ponemos, de que ya hay fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 no es que tenemos que hacer un recorrido completo, sino que ya se han hecho las pruebas en animales, ya se han hecho las pruebas en seres humanos, y ya se utilizan estos remedios. Entonces, esa es una de las razones por las que nos ha costado conseguir financiamiento. Pero somos cabezas duras, entonces seguimos adelante igual, acá le decimos haciendo vaquita, es que cuando cada uno pone un poquito de plata para poder comprar algo, para poder mandar, y nos ha apoyado mucho la startup Armasi, que es la startup con la cual nosotros estamos tratando de generar el cultivo sustentable de los cerizos de mar, nos están apoyando y nos están acompañando. Entonces, pudimos hacer los extractos, liofilizarlos y prepararlos para mandar hacerlos in vitro al INTA, entonces los mandamos allá, el INTA es el Instituto Agropecuario Nacional en el cual hay un especialista en coronavirus que tiene cepas de coronavirus, bovinos y caninos y de diferentes cepas para probarlo antes del SARS-CoV-2, porque uno tiene que ir como en progresión, ¿no? Sí, claro. Y bueno, llegaron las muestras, cultivaron las células y nos pasaron esas cosas, viste, que te pasan siempre. Se les contaminó la línea celular, entonces tuvo que volver a hacer el cultivo y cuando volvió a hacer el cultivo y estaba a punto de hacer los in vitro, se enfermó una persona en el mismo instituto de coronavirus, entonces cerraron el instituto. Entonces ahora estamos a la espera de que lo vuelvan a abrir, esperamos que sea la semana que viene, para que se hagan esas pruebas. En el mientras tanto, después de que salieron nuestras publicaciones, se comunicaron los rusos con nosotros. Entonces, eso fue genial. Los rusos nos dijeron que habían encontrado nuestras publicaciones, que estaban reinteresados, que les mandemos muestras y que empecemos a colaborar. Entonces eso también fue re positivo, porque ellos que ya habían hecho un medicamento y que ya conocen este camino y que ya han hecho este recorrido, quieren trabajar con nosotros. Y a su vez, tenemos a Oximon Argentina, que es una empresa que acá es conocida porque ha ayudado a hacer como se llama laboratorios genéricos en la Argentina, ve mucho potencial en nuestra propuesta y entonces nos está acompañando para poder tratar de que ANMAT, que es el organismo que regula los medicamentos en nuestro país, nos habilite a intentar producir ese medicamento en nuestro país. Nosotros estamos pensando en trabajar con un antiviral, como para que quede claro, porque siempre me preguntan qué es una botella, no, nosotros estamos pensando en un antiviral. Y en el caso de que no lleguemos a ese punto, tenemos suficiente evidencia en donde demuestran que nuestros extractos son capaces de modular el sistema inmunológico. Entonces, como pueden modular el sistema inmunológico específico, yo no quiero aburrirlos porque yo me entusiasmo, ¿no? Específicamente hay un grupo de interleuquinas que son las IL-6, esas IL-6 son muy importantes para producir la tormenta de citoquinas que produce el SARS-CoV-2 y que eso generalmente produce un deterioro en la salud de las personas tan grandes que termina siendo la mayor causa de muertes a nivel mundial. Entonces, hay distintas estrategias para tratar el coronavirus y una de ellas es minimizar los efectos de esa tormenta de citoquina. Y para eso se utilizan un montón de drogas antiinflamatorias. Por ejemplo, los porticoides es una de las drogas que se está usando. Pero, viste que hay como que no se sabe muy bien qué cosas utilizar. Y entonces, los extractos que hacemos nosotros están comprobados por Medical Trails que son capaces de modular la generación de estas interleuquinas 6. Y tienen actividad antiinflamatoria. Entonces, podrían colaborar inclusive, aunque no sea un medicamento, sino como si fuera un suplemento dietario o un ultracéutico, este es ajotito que uno a veces toma o se compra vitamina C o no sé, algún astaxantina, algún complemento que uno compra para tratar de mejorar el sistema inmunológico o en el caso de estar enfermo tratar de que esos síntomas no sean tan fuertes. Entonces, estamos haciendo los dos caminos paralelos porque nosotros queremos poder ayudar. Entonces, si la parte de farmacia que es más compleja tarda en llegar, bueno, por lo menos poder ayudar con la parte nutracéutica que está arreglada por alimentación y que quizás es más fácil que lleguemos. Entonces, en ese punto estamos, en tratar de brindar alguna solución. Queremos ayudar aunque sea nuestra ciudad, si se puede, ¿no? Y en el futuro más grande. Nos preguntan siempre por la escala, ¿no? Pero ustedes, ¿cuántos, ¿cuántos erizos de mar van a matar? No matamos erizos de mar. Eso le queda claro. Nosotros hacemos acuicultura, entonces los criamos a los erizos de mar en la start-up parvacia que te conté, y lo que nosotros hacemos es los cuidamos tan bien porque no los estresamos, ese es el otro punto. En biotecnología siempre se estresa a los animales para que los animales produzcan más metabolismo. Nosotros al contrario, lo que encontramos en laboratorio es que mientras mejor están los animales, mayor acumulación de metabolitos. Entonces, eso hacemos nosotros y extraemos los huevos de una forma no invasiva, no hacemos la típica inyección de cloruro, de potasio, en la membrana peristomal, de 0,3 molar, como se hace, sino que buscamos otra solución porque eso genera mucho estrés en los animales y entonces recogemos los huevos. Y el animal sigue vivo y sigue produciendo sus huevos y en laboratorio hemos logrado que los produzcan cada dos meses, cuando en campo es una vez al año. Entonces, nosotros creemos que tenemos una capacidad de generar una cantidad de, yo le digo muestra porque soy científica, ¿no? pero una cantidad de nutracéutico o una cantidad de principio activo ahora que estoy aprendiendo para generar el fármaco bastante decente que no hace falta ir a buscar al mar y depredar a los egipcios. Entonces, estamos tratando de combinar las dos cosas porque si uno busca un remedio en el mar, no sé, hace un drug discovery y ahora está muy de moda buscar en las esponjas. Las esponjas parece que tienen un montón de sustancias. Bueno, pero ¿qué vas a ir al mar y te vas a llevar todas las esponjas para hacer un antiviral? Pelota, un ambiente, no, no va con, ni con mi grupo de trabajo, ni con lo que nosotros estamos pensando. Entonces, lo que nosotros creemos es que los egipcios de mar con la generación de un producto que se llama producto marino natural, ¿sí? Porque nosotros lo hacen los propios egipcios de mar de forma sustentable porque para nosotros eso es fundamental y sobre todo, como vos dijiste al principio, aplicando ética animal. Nosotros no estresamos ni lastimamos a los animales. Me cargan a mí que les ponemos hasta música, no es para tanto, no les ponemos hasta música, pero es una de las prioridades que nosotros tenemos. y para lograr esto somos un equipo grande, ¿sí? A mí es algo que me gusta siempre dejar bien claro, porque yo soy la cara visible, pero somos muchas instituciones, está, por ejemplo, la Universidad Tecnológica Nacional, con los que, con el que diseñamos el alimento balanceado para los egipcios de mar, porque si no tenemos un alimento balanceado no podemos hacer aquicultura. Entonces eso fue otra de las cosas. Claro, después estamos con la Universidad Nacional de la Patagonia en el Instituto Patagónico del Mar, en el laboratorio que yo dirijo, con el grupo de los químicos, Marisa, Mercedes y Agustín, y después estamos en el CEMPAT, que es una institución en donde yo estuve siempre con el grupo de biólogos, que son Jimena, Lucas, Florencia, y ahora se suman Antonella y Clara también, así que pasamos a ser un grupo cada vez más grande. Y esto, que nos juntemos a las virólogas, que nos juntemos a la química computacional, que nos juntemos a los especialistas en coronavirus, y el círculo se agranda y más allá de que realmente tenemos muchas ganas de poder colaborar con algo en la pandemia, se vuelve muy interesante trabajar de esta forma, poder colaborar entre todos. Y el círculo se agranda tanto que ahora estamos colaborando con Jorge Solenhozer, que vos sabés bien quién es, es de Ecuador, que también pertenece a la red, y con, claro, y con Nieves Enrique es de España, y estamos tratando de hacer una red sur-sur entre nosotros dentro de la red, para poder replicar esta idea de generar Arbacia en Ecuador y en España, porque nosotros sabemos que somos capaces de generar esta tecnología y esta mejora y esta mejora y entonces, pero no va a alcanzar solo con Argentina, entonces estamos tratando de que otras personas se unan al trabajo. Así que andamos ocupadas un poquito en la pandemia. Pero bueno. Sorprendente, doctora, todo el proyecto con el que estás, hacer todo ese tipo de trabajo, muchas felicidades, es a todo lo que, el esfuerzo que hay detrás, como usted lo dijo, lleva un amplio marco teórico y cómo lo han desarrollado exitosamente, o sea, cómo cuida a los organismos, como usted dice, deja muy en claro que ustedes hacen acuacultura y, o sea, no van a depredar ni nada de eso, tienen muy en claro los aspectos éticos con los que tratan a los organismos, obviamente, porque pues no los estresan y eso es, es muy, este, reconfortante, o sea, que lo diga y que todos los que están en este live les quede muy claro, o sea, que ahora sí que los erizos no sufren ni nada, wow, bueno, invito a los que nos están acompañando que se vayan, este, si tienen alguna pregunta para la doctora, las pueden ir poniendo en los comentarios, mientras tanto, doctora, nos podrá platicar un poco, bueno, ya nos dijo un poco de que el mayor desafío ha sido el financiamiento, pero algún otro reto que ha involucrado a lo largo de su carrera, al que se ha enfrentado. Uf, mira, una de las, de las cosas difíciles en la que me enfrenté es haber sido mamá durante mi doctorado, y una de las cosas, sí, sí, una de las cosas más feas o duras que pasé fue que me echaron de un laboratorio por eso. Entonces, sí, a mí me gusta, yo no lo contaba antes, pero me parece que vale la pena contarlo para que otras jóvenes científicas, si les llega a pasar eso, se defiendan, porque yo no me defendí. Yo estaba embarazada, bastante vulnerable, hacía mi, yo vivía, siempre vivía en Puerto Madryn, pero hacía mi doctorado seis meses en Puerto Madryn, seis meses en Buenos Aires, en el Instituto Leloar, que es el instituto más prestigioso de Argentina, que ganó premios nobles, entonces uno se sentía como, no sé, estoy en la NASA, ¿no? Trabajando con regeneración neuronal, era como, buenísima. Bueno, la calidad humana no era buenísima, y entonces cuando, cuando quedé embarazada, el que fue mi director de tesis, me dijo que él no iba a quedarse con una tesis doctoral dando vueltas, así que me invitaba a que me cambie de laboratorio o universidad, que yo elijo. Y entonces, no sé, sí, esta fue una de las cosas más duras con las que me encontré. Y me cambié de universidad. Me fui a la Universidad Nacional Comahue desde la UBA, que yo había hecho el esfuerzo, o sea, ya había cursado dos años y medio, había cursado todas las materias, había probado todo, o sea, estaba todo el esfuerzo, pero no el acompañamiento. Y entonces ahí me fui a la Universidad Comahue que queda en Mariloche, que queda en la cordillera del país, o sea, tenía problemas logísticos, era todo un lío, pero la verdad que la Universidad Comahue me recibió bien, con los brazos abiertos, me acompañó, me aceptó un montón de excepciones, yo no conté los detalles, yo dije que eran problemas personales, en esa época me sentía avergonzada yo de que me había pasado eso, y me sentía que la culpa era mía, porque yo había quedado embarazada y tenía un embarazo complicado, y tenía que estar en la cama, claro, entonces la culpa era mía que no estaba trabajando. no dejen que hagan eso, porque la culpa no es de un embarazo complicado, tiene que transitarme. Y bueno, eso hizo que yo me retraso en mi carrera, un año, yo siempre fui muy de ir en recibirse cuando correspondía, ¿no? entonces venía también esa vergüenza de que me había trazado en el estudio. Y eso también como que me retraso un poco, me costó mucho escribir la tesis doctoral, porque no me la corrigió, y ahí fue donde recurrí otra vez a las redes, las redes son re importantes, las redes, por eso yo colaboré en crear la red de Quino Dermos, porque el apoyo que te dan en una red es súper importante. Yo me acuerdo que en esa época lo conocí a Vladimir Mayanov. Vladimir Mayanov es un ruso que trabajaba en Puerto Rico en ese entonces, y él trabajaba en regeneración neuronal, pero de pepinos de mar. Y yo trabajaba en regeneración neuronal, de estrellas de mar. O sea, éramos dos locos en el mundo. No había casi que nos conocí. Y nos conocimos porque yo leí un paper y le escribí un mail. ¿Viste esas cosas? Hicimos un Skype, nos conocimos, y yo le expliqué que necesitaba ayuda. Y Vladimir me ayudó. Me ayudó muchísimo. Me ayudó tanto que Lucía Ferra, una de las chicas que trabajaba antes conmigo, se fue a Puerto Rico con mis muestras, porque yo estaba embarazada en la cama, a procesarlas. Y entonces, al final, yo terminaba escribiendo mi tesis en español, la traducía al inglés para que Vladimir me la corrija y opine, y después volvía, y hacía todo como una triangulación media rara. Pero aprendí muchísimo, y la verdad que me hice un amigo para toda la vida. Y por el otro lado, lo interesante y lo lindo que fue, es que él había encontrado en su tesis doctoral, células gliales en los soloturios. ¿Y qué te enseñan a vos en la universidad? Que las células gliales son de vertebrados para río, nada más, no existen. Entonces, cuando él lo encontró, como que, me encontré algo muy raro. Y después lo encontramos en mis estrellas. Entonces, cuando lo encontramos en las estrellas, y en los soloturios, dijimos, uuuh, acá tenemos algo. Entonces, no nos quedamos ahí y pasamos, y lo buscamos en pepinos, en pepinos, perdón, no, en crinoideos, en ofiroideos, y en erizos de mar. Y entonces, no conseguíamos muestras de crinoideos, era re gracioso, pero justo Lucía viajó a la Antártida, y entonces nos trajo muestras de crinoideos de la Antártida, y bueno, y pudimos reconstruir el sistema nervioso en las cinco clases, y encontramos consistentemente las mismas células gliales radiales, se llama, que son las que nosotros, los vertebrados, perdemos luego del desarrollo. Y esas son las responsables de la regeneración del sistema nervioso de los equinodales. Entonces, yo saqué algo bueno de esa experiencia tan fea que me pasó, que además de que conocía a una persona de diez, hicimos un descubrimiento inesperado, que casi no me dejaron publicar, porque mi director me dijo que, bueno, yo no pude casi publicar mi tesis doctoral por problemas de interés con él, pero sí pudimos publicarlo en un libro muy importante de Oxford University que habla sobre la evolución del sistema nervioso. Entonces, ahí, entre los dos, pudimos publicar en ese capítulo nuestro descubrimiento sobre la glía en los invertebrados, que eso cambia un montón la concepción evolutiva del sistema nervioso. Así que no hay, cuando algo malo te pasa hay que tratar de convertirlo en algo bueno y que sea más fuerza para seguir adelante. Claro. Y quizás eso hizo que yo después me transforme en representante gremial. Ese fue un rol medio, que quizás no sé si se entiende en otros países, pero en Argentina yo pasé a defender los derechos laborales de los investigadores por siete años. Yo tuve un rol importante, porque no quería que a nadie le pase lo que me pasó. Porque le pase lo que me pasó. Básicamente. Sí. Y entonces es importante, siendo mujer a veces nos encontramos con desafíos que los hombres a veces no se imaginan y pueden pasar y que te pueden dejar bastante marcada. Yo soy de pelear cuando me pasa algo, pero en esa situación que estaba tan vulnerable me quedé callada a la boca y dejé que me, que me perjudiquen. Pero bueno. Sí, pero al final digamos que ya salió algo bueno de esa mala experiencia. Ahora, como dicen, todo tiene su recompensa y ahora usted está recogiendo esos frutos. O sea, fue una mala experiencia, pero con la cual usted aprendió y como usted lo dijo, ahora usted lucha por los derechos de los trabajadores, de los investigadores, que muchas veces son muy mal pagados o piensan que los investigadores no sirven para nada en la mayoría, en casi toda Latinoamérica, o sea, los problemas de financiación. Totalmente cierto. Sí, y de hecho lo que hizo que como yo no me quería dedicar más a las neurociencias porque Argentina, como cualquier país, es chico y yo no quería volvérmelo a encontrar, hizo que me cambie de orientación. Entonces ahí fue donde yo volví a mis inicios, a donde yo había empezado a trabajar con Enriqueta Díaz de Vivar en los metabolitos secundarios. Y menos mal que volví porque eso me trajo ahora donde estoy afuera. Así que bueno, son cosas que pasan en la vida y como uno se para frente a esas vicisitudes es lo que después se generan, bueno, diferentes cosas. Yo la verdad que no me arrepiento del camino que elegí. Claro, claro, claro. ¿Y cuál ha sido su mayor inspiración? Mi mayor inspiración? John Lawrence fue mi mayor inspiración. Para el que no es del mundo de los equinodermos, John Lawrence es, no sé, como el rockstar, es el superhéroe de los equinodermólogos en Latinoamérica. John fue de la persona que siempre me empujó a seguir adelante y aún hoy en su retiro que sigue publicando y sigue escribiendo libros y sigue es una cosa que es imparable. Sí es imparable. Yo cuando vi el Sea Urchin 2020, la nueva edición, no, este tipo es un genio. Él, la verdad que yo le escribí una carta porque yo soy de las generaciones a intermedia entre lo analógico y lo digital y en esa época se escribían cartas y mail no era tan popular. Yo le escribí una carta a mucha gente cuando empecé a trabajar con equinodermos, pero mucha gente, yo creo que se habría escrito a como 35 personas. Y me respondieron John Pierce, John Lawrence y Renato Ventura. Renato Ventura me hizo un amigo para toda la vida. En la vida estamos. Hola Renato, si estás ahí. Y John me respondió una carta, me mandó una caja llena de publicaciones, llena de publicaciones, y dedicada, y me mandó cosas manuscritas explicándome una cosa y otra, y entonces yo cada vez que tenía dudas le escribí a él, y aún lo sigo siendo. A uno hoy en día cualquier cosa le pregunto a John y le mando un mail. Así que él ha sido, me gustaría a mí poder tener su edad y seguir igual de activo. A todos, a todos, a todos. Como la doctora Buitrón, otro ejemplo, increíble. Sí, también. ¿Cuál ha sido la mayor sorpresa con la que usted se ha encontrado a lo largo de su carrera en sus investigaciones? Lo que dije antes, haber encontrado células gliales y no creerme a mí misma que encontré células gliales. Tardamos mucho tiempo en convencernos que realmente era. Sí. Y después, cuando Jimena Fernández, que también estuvo en México el año pasado, vino a trabajar conmigo, con larvas y con sistema nervioso de larvas, lo pudimos corroborar a nivel genético, en el genoma. Entonces, eso también es súper lindo, porque alguna hipótesis que, o sea, no era hipótesis porque lo pudimos ver, ¿no? Pero lo pudimos volver a corroborar desde otro punto de vista. Así que sí, esa fue mi mayor sorpresa que creo que cuando empecé mi doctorado jamás me hubiese imaginado que íbamos a encontrar eso. Ok. Pregunta que qué tipo de extracción usan. Ah, es el secreto mágico. Mirá, lo que te puedo decir es que nosotros no utilizamos solventes orgánicos. una de las decisiones que tenemos es no generar residuos, casi todas nuestras, básicamente todo, la concepción es economía circular, no generar residuos, y el residuo que genero utilizarlo para otra cosa, ¿no? Está todo pensado de esta forma y generar el mínimo, mínimo residuo posible. Y entre ellos la decisión es no utilizar solventes orgánicos porque, por muchas razones, pero una de las más importantes es que en Patagonia nosotros no tenemos un sistema de depósito, ni una vez al año vienen a buscar los residuos tóxicos. Entonces es como insostenible generar residuos solventes tóxicos desde un punto de vista más productivo, más grande. Y después, por el otro lado, porque hay que cuidar la salud de los científicos. Nosotros no tenemos las mejores campanas ni los mejores extractores, de hecho, en nuestro laboratorio no tenemos campanas, tenemos un extractor, nadie. Entonces, si uno hace extracciones con cloroform, con tolueno, no es muy feliz. Entonces, es una cuestión de que cuidemos el ambiente y cuidemos nuestra salud también. Ok. Sí. Doctora, a usted, no sé, ¿con quién le gustaría colaborar en algún futuro? Así que desea como su máximo, que dice, wow, con él quiero colaborar. Ya tiene un montón de colaboraciones, pero me imagino que hay alguien ahí. Yo quería colaborar con los rusos, quería que alguna vez los rusos me dieran bola. Estoy contenta porque vamos a colaborar con los rusos. Ahora estamos preparando las muestras para mandárselas y no solo le vamos a mandar las muestras, sino que me mandaron un convenio para firmar de colaboración. Así que, estoy contentísima. Sí, estoy contentísima. Creo que, sí, con ellos era, hace años quería colaborar. Además, yo tengo raíces rusas, yo tengo un segundo apellido que es Panasiuk y tengo ciudadanía polaca y la mitad de mi familia habla ruso, entonces para mí era como que estaba re bueno volver a las raíces. A las raíces, ya era como el destino. Claro, una cosa así. Igual preguntan si congelan y liofilizan. Entonces, congelamos, sí, 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 congelamos para producir lice celular. No sé quién es Juan11, pero te invito a que me escribas un mail y nos comunicamos y te saco todas las dudas que quieras. Sí, él es colombiano. Buenísimo, que me escriba un mail o un privado acá mismo y nos ponemos en contacto. Ya, claro, claro. Una adecuada chistosa o curiosa que nos hiciera compartir, doctora, que le haya sucedido. Esto es chistoso, a ver, no sé, nos reímos mucho en el comentario, así que no sé. Sí, una de las cosas que intentamos es pasarla bien. Ay, no sé, no se me ocurre, algo específico, específico. Alguna adicta de algún congreso o algo así. Ah, bueno, del congreso lo más divertido es bailar con Francisco Solís. Sí, conmigo. Sí, sí, eso es lo más divertido. Así que, en el congreso anterior en Costa Rica me acompañó mi marido, Francisco. Y a él lo que más me llamó la atención en la fiesta es lo divertidos que éramos. Dice, pero ustedes siempre vienen de cuada, entonces. Así que sí. Sí, y me pone muy feliz que se sigan haciendo los juegos. Eso es algo que está genial. Cuando hicimos el primer congreso latinoamericano, lo hicimos en el 2011 con Martín Broguer y Enriqueta Díaz de Vivar, era el primero, nosotros teníamos medio nervio. Vos tenés que, que pensar que, yo era postdoc en el 2011, entonces éramos, qué sé yo, jovencitos, para decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Con el pincho nos pusimos al hombro un congreso siendo postdoc, y era el primero. El primero. Teníamos unos nervios que nos íbamos a mandar a una macana, íbamos a hacer las cosas mal, y no sabíamos cómo hacer el entretenimiento que siempre se hace, viste, que se pone un baile, que se pone algo, y entonces le preguntamos a una persona que se llamaba Nacho Lorruso, le preguntamos a Nacho qué podíamos hacer. Y a él se le ocurrió, me dice, se hacen una trivia, y entonces ahí en la trivia la gente se divierte, se pone competitivo entre los distintos grupos de investigación, se sigue contando a lo largo de los años, y entonces teníamos poco presupuesto, como tenemos siempre en los congresos, como una de nuestras políticas había sido que sea barato, la inscripción sobre todo, que era muy caro venir a Puerto Madryn, y venía mucha gente, entonces no queríamos cobrar una inscripción muy cara, por eso lo hicimos adentro de universidades, y tratamos de hacerlo lo más económico posible, porque queríamos que venga gente. De hecho ese fue el año que vino, estuvo el volcán, entonces hubo gente que no pudo viajar y se tuvo que venir en colectivo 1.500 kilómetros, y entonces teníamos que entregar un premio, y cuando fuimos a averiguar para ver cuánto salió una copa no nos alcanzaba el dinero. Entonces esa es una anécdota graciosa, para que sepan. La copa del Klee se la ganó mi marido en una regata, y él la donó, así que esa copa que viaja de Klee en Klee es de Francisco. Ok. Sí, porque él la donó felizmente, por suerte, porque salen caras esas copas. Sí. Pero bueno, eso puede ser algo que sea gracioso y que no sé si mucha gente lo sabe. Muchas gracias a su esposo por hacer esa donación de esa copa, que ha viajado mucho. Sí, lo viajamos. Sí, por ahí comenta Annie, que dice que ese Klee fue maravilloso. Ay, hola Annie, ¿cómo andás? Sí, fue genial, fue genial. No que los otros no fueran buenos, no, para nada. Pero bueno, fue el primero. Claro, ese fue el primero y de ahí para adelante. No hay de que decirlo, se permitió. Gracias, gracias. Sí. Amigos, ¿alguna otra pregunta que le quieran realizar a la doctora? Aprovechen esta oportunidad que tenemos todos. Si quieren saber más. Le están agradeciendo a Francisco. Ah, escribió Pili, hola Pilar. Está Pilar, una chica que hizo una pasantía conmigo hace muchos años. Ella trabajó con contenido estomacal de Armas Lufresni. Así que te mando un saludo. Sí, hay muchos amigos conectados por esta tarde. Entonces, lo que persigue ahorita la doctora con su proyecto es esa colaboración con los rusos y seguir trabajando en ese antiviral que quieren ustedes crear con todo su equipo. Sí, estamos trabajando en el antiviral y como te decía antes, en un suplemento dietario o un nutracéutico que puede llegar más rápido a la gente por las dudas que el antiviral demore más. En eso estamos trabajando, de hecho, estuvimos en Argentina, los cerizos de mar no son considerados alimentos, lo cual puede ser raro o shockeante para otros países de Latinoamérica, pero no están incluidos en el Código Alimentario Argentino. Entonces, tuvimos que hacer un papeleo burocrático, que todavía no lo terminamos, estamos en eso, para que se pueda considerar los cerizos de mar como un alimento y entonces podamos generar estos productos, porque si no, no los íbamos a poder vender en Argentina, aunque los generemos, porque no se considera alimento. Entonces, a veces uno, desde la ciencia, no se da cuenta que hay un montón de trabas burocráticas, un montón de cosas de la vida real, porque a veces nosotros estamos tan adentro del laboratorio que no nos damos cuenta, y ahí es donde entra el vínculo con la sociedad a jugar un rol muy importante. Y en el caso nuestro lo juega Dana Cardoso. Dana Cardoso, ella es licenciada en Organización Industrial y tiene una maestría en Ciencia, Sociedad y Estado, y su carrera ha sido entera de vincular a los científicos con el sector productivo. Ha sido muy exitosa en eso y ha logrado que muchos proyectos lleguen a buen puerto. Y con Arbacia, por suerte yo la convencí, no para que nos acompañe nada más, sino para que se zambucha, se meta de lleno y nos saque adelante y nos ayude a generar esta startup que te decía antes, que se llama Arbacis, donde nosotros queremos producir esta acuicultura. Así que también quería agradecerle a ella porque si ella no nos acompañaría nosotros seguiríamos en el laboratorio. Ok. Claro. Pregunta Penélope si en qué otro proyecto está ahora. Este es nuestro proyecto principal de trabajo, pero nosotros, o yo considero que alrededor de la acuicultura del erizo de mar nosotros hacemos muchos trabajos porque también es importante que todos los miembros del equipo, además de colaborar con el proyecto en general, puedan sentirse llenos y desarrollar sus carreras. Entonces, todos colaboran con un granito de arena y a su vez tienen sus proyectos personales. Por ejemplo, Jimena Fernández, ella se está enfocando y perfeccionando en todo lo que tenga que ver con embriología. Entonces, además de colaborar en ese aspecto en nuestro proyecto de acuicultura, ella va generando sus propias líneas de investigación que tienen más que ver con la embriología, con la expresión genómica, con cuestiones más complejas desde ese punto de vista que ella desarrolló su doctorado. Por ejemplo, ahora se suma al grupo Florencia Char, que también estuvo el año pasado en México, ella está terminando de escribir su tesis y después se va a sumar el equipo para poder trabajar con el sistema inmunológico. Más allá de que es necesario conocer el sistema inmunológico de cómo evitar que los servicios se nos mueran, ella va desarrollando su propia línea y va a ahondar en, no solo, vamos a trabajar en colaboración con Rocío Pérez Portela, que es el de la red, yo siempre tratando de que la red colaboremos unos entre otros, ella va a ser la codirectora y yo la directora, y entonces la idea es que ella pueda ahondar sobre cómo funciona el sistema inmunológico, cómo estas moléculas, estos metabolitos secundarios juegan un rol específico, cómo se van expresando los genes en las distintas situaciones, entonces no es solo acuicultura, alrededor de la acuicultura nosotros vamos mechando, se suma también Clara Volontieri, que Clara va a trabajar con el aspecto hormonal de los erizos de mar, en ese caso vamos a trabajar en conjunto con Jorge y Solen Hoser, donde él es el codirector y yo la directora, entonces es un proyecto grande, ¿no? en donde tenemos un tronco central y alrededor estamos trabajando, los químicos por ejemplo están haciendo sus tesis de maestría en determinación de productos marinos naturales, entonces para que alrededor de este proyecto ellos puedan obtener sus maestrías, el grupo de la UTN además de la generación del alimento balanceado, la UTN es la Universidad Tecnológica Nacional, ellos están desarrollando novedosas harinas, entonces lo que estamos tratando de hacer es que sea un hilo conductor para generar muchas líneas de trabajo alrededor y fortalecer los equipos de trabajo, eso es lo que estamos intentando hacer, por eso digo que trabajamos mucho. Maravilloso, sí, demasiado. Pregunta intermarial, ¿qué especie favorita? ¿Cuál es la especie favorita de equinodermos? ¿Mi especie favorita de equinodermos? es a los ticastre capensis, porque es una estrella que no se muere con nada, se aficiona todos los años y se autoclona, ¿no? porque tiene reproducción asexual y hagas lo que le hagas, la estrella sobrevive y se regenera completamente, entonces es como un ser inmortal. Ok, pregunta Andrea, que si inscribieron solo Arbacia Dufresni como alimento. En un principio sí, porque fue lo que nos dijo la autoridad, nosotros quisimos hacer algo más grande, quisimos meter equinodermos y nos achicaron, quisimos meter erizos y nos achicaron, nos achicaron y nos permitieron esto nada más, entonces una vez que esto avance iremos viendo y iremos viendo si podemos incluir otras especies también. Dice Becky Granja, felicidades y gracias Tam por tu gran esfuerzo dentro de la red. Saludos, Becky, que me está teniendo paciencia con las publicaciones, las estamos mandando en cuenta gota. Pregunta nuevamente Juansa, ¿cuál es la realidad de las becas doctorales en Argentina y la vida que tienen los estudiantes que deciden continuar sus estudios? No sé bien a qué se refiere, pero se refiere económicamente, por suerte, los becarios doctorales después de muchos años, a principio de este año con el cambio de gobierno hubo un aumento en su estipendio, se llama, ¿sí? porque no es salario. Como todos los que hicimos un doctorado lo sabemos, cuando hacemos un doctorado no somos empleados, somos estudiantes, es lo que nos dicen todo el tiempo, y no tenemos derechos laborales, no tenemos un montón de cosas. En Argentina, gracias a las luchas que se han llevado a cabo, se obtuvieron algunas pequeñas concesiones, como la licencia por maternidad, que por ejemplo mi primer hijo lo tuve sin, y otra que tiene que ver que tenga obra social. Obras sociales que uno tiene seguro médico, en todos los países hay, pero en Argentina nosotros tenemos una salud gratuita, y después a veces uno paga un conseguro para acelerar otras cosas de salud. Cuando yo era becario doctoral había que pagarlo de su bolsillo, ahora lo paga el Estado, por lo menos, lo paga el CONICET. Eso con respecto a la parte del salarial y lo que tenga que ver con derechos, con respecto al tipo de trabajo yo creo que depende muchísimo del equipo en el que uno trabaja. Si uno trabaja en un equipo de buena gente, aunque la gente se equivoque, somos todos seres humanos, no podemos equivocar, podemos tener un mal día, pueden pasar muchas cosas, pero si en definitiva es buena gente uno puede trabajar mejor. No fue mi experiencia al principio, pero después sí encontré un grupo de buena gente, y eso hace la vida mucho más fácil y muy diferente. Entonces cuando a mí alguien me pregunta, muchas veces me preguntan o me piden un consejo sobre el doctorado, yo siempre les digo eso, que el tema te guste, porque te vas a estar cinco años con ese tema y hacer un tema que no te guste es muy tedioso, y segundo, buscate un grupo de buena gente, porque si no la vas a pasar muy mal. Así es. Dice Penélope, por cierto, su reportaje sobre COVID salió en la televisión en el canal 14 en México. ¡Guau! ¿En serio? ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Creo que nos han dado tanta discusión. ¡Qué bueno! Sí. Gracias por avisar. Pregunta a Ani que si hay sustancias en ofiuros tan prometedoras como en equinoideos. En ofiuros han estudiado poco. En el libro que nosotros tenemos en la red que habla sobre el conocimiento de los equinormos en Latinoamérica, hay un capítulo entero que lo escribió Enrique Tadía de Ibar que habla sobre las diferentes sustancias. Y no se han estudiado mucho en ofiuros. Esa sería la respuesta. En oloturio se ha estudiado muchísimo, pero muchísimo. En estrellas de mar hay muchos estudios y en egisos también. En ofiuros sinceramente hay pocos estudios y sería muy interesante porque los ofiuros tienen bioluminescencia, los ofiuros tienen colores particulares, no tengo mucha información. Lo que yo sí no recomendaría sería buscar especies que son vulnerables o especies que si uno encontraría algo positivo podría ser perjudicial para la educación. Eso sería como mi concepto. Ok. Entonces, Ani, si quieres empezar con esta investigación en ofiuros, creo que hay mucho por hacer con la clase. podemos ayudar, sí. Sí, ahí pueden hacer una colaboración. Bueno, ya casi estamos llegando al final de nuestro live. Tenemos unos minutitos. ¿Quieren hacer alguna pregunta más a la doctora? Mientras tanto, doctora, le quiero felicitar por este gran proyecto con el cual está usted la líder. Es algo sumamente inspirador todo lo que hace junto con su equipo de trabajo. Muchas felicidades, la verdad. Lo que están haciendo con esos erizos es sumamente espectacular cómo lo están trabajando de esa manera tan sustentable. Muchas gracias a todos los que se han unido todas estas tardes en Conversando con Gio. Me alegra mucho la respuesta que ha tenido este experimento. La verdad que es genial. Yo te admiro. Me parece que estuvo genial tu idea. Seguilo haciendo aunque se vaya la pandemia porque está muy bueno. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Doctora, muchísimas gracias por estar con todos nosotros esta tarde. Que sigan los éxitos y vamos a estar muy pendientes de cuáles son los próximos resultados de este proyecto. Bueno, muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia y si alguno tiene algo particular por preguntarme pueden hacerlo acá por privado o mandarme un mail o yo no tengo problema. Siempre que puedo ayudar a alguien o contestar algo lo hago. Me parece que ese es el espíritu que tenemos en la red y entonces hay que mantenernos. Así que aprovecho y saludo a todos los miembros de la red que estén mirando y luego los que miren después y especialmente a Chepe que siempre se pone el hombro todo lo que tenga que ver con la parte administrativa de la red y llevar adelante cada uno de los congresos. Así es, esa gran responsabilidad que tiene al frente de la red y a todos los miembros es súper fantástico. Bueno, muchas gracias a todos los que se unieron esta tarde y estuvieron con todos con nosotros. Los espero el próximo viernes con nuevos invitados. Muchas gracias y buenas noches, doctora. Hasta luego. Buenas noches. Gracias a todos.